Aquel comando pensaba matarme en el despacho de mi facultad. Por el estallido de la bomba me cortaron una pierna, una pierna izquierda. Gente cercana a mí fue asesinada por la policía y eso te va radicalizando. A mi padre me mataron solo por las ideas. No puedes concebir que lo que haya hecho lo haya hecho porque sí. Pues he vivido sin hacerme todavía la idea de que jamás vino existe, ¿no? Entzate, exate, argita, garbi, onartzea, amen, tortura, egiten dala. Es lo un jodido vivir con un escolta. Me han quitado mi proyecto, mis planes, me los han quitado. Civilización o barbarie. Es exactamente el fascismo. Terrorismo de Estado. Fraude, frustración, odio. ¿Pero en qué país vivimos? ¿Qué es más importante? ¿El derecho individual de la persona o el derecho colectivo de un abstracto pueblo vasco? Ahora niegan la existencia del pueblo. Quizá el terrorismo sea un producto de esas cuestiones sin resolver. Una insatisfacción nacional. El Estado que no pudo ser. El pueblo vasco se determina. No, no tiene derecho a la autodeterminación. Ustedes que pueden, dialoguen por favor. Creo que hay otros partidos que no tienen voluntad. Se van a acabar con el problema. Realmente no se importa lo que nos pase. La pérdida de peso de la libertad de expresión. El PP no ha entendido la constitución. Pero si no, la he votado. Están dificultando. Rumpiendo parte de lo que somos. A sangre y fuego. Como menciona esa palabra diálogo. Obligan a polarizarse a los individuos. Para obtener rentabilidad electoral. ETA y el gobierno de Madrid. Eso es evidente. Yo creo que algún día se producirá. Y que lo notaremos. Porque la gente andará como a 20 centímetros. Un poco levitará el peso que nos quitaremos de la extima.